hoy nico y pacheto tendrán que deslizarse por el tobogán y atravesar una de las cajas misteriosas eso sí cuidado que no elijan la incorrecta o en ese caso perderán una vida eso sí chicos si queréis que los chicos se deslicen a través de estas cajas misteriosas y tenéis tres segundos para darle like a este vídeo 3 2 1 o así así como ya está ya está lo tenemos lo tenemos preparados chicos preparados para el tónico pues vamos allá os preguntaréis qué hay detrás de estas cajas misteriosas pues muy fácil en una hay algo muy bueno en otra no hay nada y en otra la que más me guste es que hay algo muy malo y si eligen esa perderán una vida pero esto está muy seco esto no resbala eso lo vamos a preparar ahora mismito vais a resbalar como peces en el agua vamos allá lo mojamos bien para que resbalen hay que resbalar muy bien chicos estáis listos pues para determinar quién empieza tendréis que lanzar este dado el número más alto será el primero obviamente un 5 por aquí a ver posible de renal 1 2 3 ya 1 2 3 ya no vamos a decir al cayó muy bien y con deberás mover el tobogán según el color que elijas cuál vas a elegir Ay, creo que voy a escoger el verde, va. ¿No empiezas por el azul, ya que vas de color azul? ¿El azul? Sí, venga, juegatela a tu color, al azul, va. Pues Vanessa, pon la cámara en el azul, muy bien. Me da la pinta, el azul, Vanessa está en el azul, sé que lo van a estar ahí. Tú mismo. Tres, dos, uno. Vale, y ahora, para restarme. Mete. ¿Qué es esto? Son bolas. Tienes tres segundos para encontrar la que tiene premio. Tres, dos, uno. ¿La has encontrado? Sí. Cien euros. Empezamos bien, Nico, has empezado por la buena. A ver, Pacheto, ¿qué le toca ahora? Vale, chicos, yo voy a decidir el rojo. Venga, tres, dos, uno. Vale, no, 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 no te tienes que restregar, ¿eh? Vale, habrá que mojarla más todavía. Sí. Habrá que mojarla más, pero bueno, de momento voy avanzando. Venga. Venga, una vida menos, Pacheto. Y una vida menos. Hola, 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 hola. Dios, el Yeti ha salido. Mira, pues para afeitarme. No está nada mal. Mira una barbita, va. Esto se me hace un like, chico. Y lo de morro es que aquí tienes el firey. Sí, oye. Bueno, ¿qué vamos a hacer, chicos? Pierdo una vida. Vale, esta vez empezaré yo y yo creo que voy a la azul. Esta vez voy a la azul. ¿La azul? Sí. De mi color, ¿eh? Elige otra, Pacheto, elige otra. Uy, no sé si eso será con segundas o no. ¿Vosotros qué opináis? No lo sé. Yo iré a la verde. Dios. A la azul, a la azul. A la azul, a la azul, a la azul. ¿La azul? Estoy confundido. Vale, la azul, venga. Uy, no estarás en contra mí también. Entonces, vaya a mover. Uy, uy, uy. ¡Ay, Dios! ¡Hala! Esto resbala mucho. Hombre, ahora lo hemos llenado bien de espuma y de todo. Ojo, 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 ojo. Que ahora sí que resbala. Ahora viene resbalada potente. Se viene resbalada. Vale, ahora sí. He dicho la azul, Nessi. Cámara en el azul. A ver si ahora resbala más. Tres, dos, uno. Dios. Dios. ¡Oh, se me ha dado! ¡Oh, no, no! ¡Restrea, restrea! ¡Oh, no! ¡No puede ser! ¡Oh, no puede ser! ¡Oh, no puede ser! ¿Qué hay? ¿Qué hay? Hay una surprise de pitufo. ¡Oh! ¡Slime azul! ¡No, chicos, otra vez! Si quieres puedes divertirte un ratito con el slime ahí. Te había dicho que no eligieras la azul. Vida perdida. Bueno, al menos tenemos un slime para jugar. Vale, Nico, ¿qué vas a elegir de los tres? La verde, la verde, la verde. ¿La verde seguro? Como sabéis, la azul ha sido un desastre y la verde, pues vamos a ver. Uy, Vanessa está ahí. Tienes que apuntar bien, Nico, porque está muy al límite, ¿eh? Y encima le voy a pegar una carrera. ¡Venga! Venga, tres, dos, uno. ¿Pero qué es esto? ¡No ha resbalado! ¡No! ¡No! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Directo, directo! ¡No hay nada! ¡Caja vacía! ¡Caja vacía! ¡Venga, atravesa el túnel! ¿Has tenido suerte? Al menos no te ha tocado lo malo. Chicos, se nos pone complicada la cosa, ya que solo me queda una vida y no puedo fallar esta vez. Que sea bueno o nada, por favor. La verdad es que me está yendo muy bien porque llevo como una racha de dos. Uno que ha ganado 100 euros y otro que básicamente ha sido nulo, pero que consiga la tercera de la racha. Muy bien, Nico, es la hora de escoger el túnel misterioso. ¿Cuál vas a elegir? Estoy haciendo un uno contra uno para ver quién escoge. Ahí tenemos Vanessa. La roja, la roja. ¿Qué debería elegir, Nico? ¿Cuál creéis que es la buena? La roja. ¿La roja? Vale. Muy bien, ya tenemos esto que es la rampa roja. Y Nico, ¿estás listo? Mucho superimpulso, pero nada, ¿eh? ¡Levanta la puerta! ¿Qué pasa? ¡Premio! ¡Premio! ¡Un superpremio! ¡Joder! ¡Dios, es como un montón de globos! No puede ser, chicos, otro premio. Ahora estoy al 50%. Tiene que ser o la verde o la azul y estoy eliminado. Toda la suerte, chicos. Y aquí tenemos este premiazo que me acaba de tocar de Bunchu Balloons lanzando y lanzas globos. Tiene que probarlo, ¿eh? Esto merece un test, pero ahora no porque me toca a mí y quiero saber. Un likeazo y lo probaremos en el siguiente vídeo. Espera un momento. Vanessa aún no ha pasado por los túneles. Bueno, porque yo soy la de los premios. Vale, chicos, ahora mismo. Sí, la de los castigos. Likeazo para que Vanessa pase esta prueba y seremos nosotros los que probaremos. No, que esto se pasa mucho. No, 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 no. No, chicos, no. Los que prepararemos todos. Sí, sí, ahora mismo. Tres, dos, uno. ¿Cuál es el link que está haciendo? La verde. Vale, pues venga, la verde. Casi llega de una Atravesemos Oh si Menos mal que no hay nada No había nada chicos Al menos has tenido suerte de que no haya sido el castigo Venga chicos que estamos en racha Yo creo que ahora podemos hacer Una buena selección En racha En racha de perder vidas A la roja Si como mi deslizador 3, 2, 1 Ahora si Que se va al azul Que se va al azul Si Un iPhone Wow Pachito Ahora si que estas contento Pero por lo que has sido al azul Papá te cambio el bucho balón por el iPhone Oh ¿Cuál eliges? La azul Pasa por tu color Por mi color Siempre confío Ay Dios Ay Dios Que habrá 3 2 1 Ay Dios Que me tira la cámara ¿Qué es esto? Polvo 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 rojo Ay Dios Dios mío Anda Eso es como los de camuflaje ¿No? A ver que tal Está súper congelada la camiseta Siento decirte que una de tus vidas se acaba de ir Bueno la cosa se empieza a igualar Nico perdieron sus vidas Nuestros deslizadores están ya algo dañados Fíjate este de Nico Bastante dañado está Aún la cosa está por decidir Y espero tener suerte en esta siguiente ronda Te veo muy rojo Pero bueno te toca escoger Eh pues voy a por la roja Veamos si tienes suerte Elige la roja Elige la roja Venga Nico Seguro que tendrás mucha suerte Vale ya tenemos el deslizador preparado Y ahí abajo va Nico Veamos si esta vez se desliza bien 3, 2, 1 Let's go Si, 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 si ¿Qué es esto? Eso es slime Es slime brillante Slime brillante nocturno No pierdo otra vida chavales Al menos puedo jugar Parece una lengua Slime Buenísimo Eso significa Que una de esas dos Me libro Y la otra ganó un premio Es verdad Y yo estaba ya aquí O sea que esta ronda Nos libramos Bien, bien por ti Chetado Ay Dios Entre el rojo ¿Esto qué era? Slime rojo Parece un corazón Dios Es verdad No sé Es un corazón Lengua Es un corazón de dragón Que se me resbala Buah Es que tiene tan mala pinta tío Parte un trozo de carne Sí eh De un hígado Sí eh Un hígado de Una vida menos Nico No menos Venga chicos Voy a ir por la azul Chicos Mira ¿Qué es eso? A ver Nooo He sido troleado Bueno al menos Conservo mi vida Sí señor Bueno Nico Ahora es un uno para uno El primero que falle Se va del reto Decisión difícil Soy el primero Si elijo la incorrecta He perdido el reto Así es Te toco con la mano roja No la mano esa maldita no La mano maldita no Maldición Estás maldito Yo creo que me va a dar suerte esto chicos ¿No lo creéis? Yo voy a ir a por la azul otra vez Venga Pacheto Let's go No puede ser Y yo pensaba que no había nada Tengo que pasar por ella ya o da igual Pasaremos Igualmente Oh my god He ganado chavales He ganado He ganado He ganado Un momento Un momento chicos Ahora más que nunca Laikazo Porque Vanessa Tiene que pasar por esto Tiene que pasar por esto Esta muestra en manos Al amigo Hasta pronto Gracias